Hola, ¿sabes quién soy? De pronto no, quizás me recuerdes. En fin, soy el año 2022. Estoy a punto de marcharme para siempre. Solo me quería despedir. Ya es 31 de diciembre. Mi viaje ha terminado, pero el tuyo continúa por este nuevo sendero del 2023. Un nuevo compañero de viaje te espera para partir en busca de nuevas metas, logros, oportunidades y sueños. Con él superarás barreras, obstáculos y diferentes dificultades por este corto recorrido de 365 días. Ah, no olvides abordar tus maletas más importantes, como la de la fe, la de la esperanza, la del amor, la de la alegría, la de tus riquezas de tu corazón y, por supuesto, la que contenga todos aquellos maravillosos momentos que compartimos en este recorrido. Deja en mi maletero todas las maletas llenas de mala energía y malos recuerdos. Aventúrate en un sueño extraordinario pero real. En cambio yo me quedo alegre y triste al mismo tiempo. El motivo es que en mi recorrido muchos se quedaron o simplemente viajaron a la eternidad. Otros siguen en la escalera del tiempo. Amigo y compañero de viaje, solo me resta recordarte que en estos recorridos podrás disfrutar de riquezas materiales. Pero no te encariñes a ellas. Acuérdate que debe fortalecer la riqueza de tu corazón, pues es la única que te acompañará en el viaje a la eternidad. Bueno, llegó la hora. Inician un nuevo viaje mientras que yo quedaré en brazos de la soledad. Aunque lo tuve todo, pero a la vez nada. Lo único que sé es que muchos me recordarán por sus metas alcanzadas, otros por sus malos momentos. Porque directamente o indirectamente hice parte de ello. ¿Hiciste parte de mi historia el 2022? Y espero que también lo seas en el 2023, 2024 y muchos años más. De todo corazón les deseo un feliz año nuevo.